La soledad, la lluvia, los caminos son testigos de su muerte. Los días jueves, la soledad, la lluvia, los caminos son testigos de su muerte. Los días jueves, la soledad, la lluvia, los caminos. La soledad, la lluvia, los caminos. Por su participación, muchísimas gracias en nombre del conglomerado cultural. Los esperamos mañana a las seis en punto de la tarde, que estaremos dando inicio, ya ahora sí, hora puntual, del nivel secundario. Previamente, los chicos que han obtenido el primer y segundo puesto, también nos declamarán lo que hoy los ha hecho merecedores a estos premios. Señoras y señores, muchas gracias, buenas noches y hasta mañana. Y no se olviden todos a la Feria del Tincón, a la Feria Internacional del Tincón, donde espectaremos lo mejor del arte de la americana. Muchísimas gracias. Hola, está todo bien. Hola, hija. La medalla que no reclamé el mes pasado. Ah, ya, ya. Mañana que vamos a dar la premisión y te la entregamos. Mañana te vienes para entregarte el público, tanto todo. Porque si la tenemos, pero no la tenemos acá, la tenemos en la oficina. Pero como en 8 de octubre, 9 de 24. O sea, mañana te vienes para entregártelo, porque no te la hemos entregado. Mañana te la entregamos públicamente. ¿Te parece? Gracias, maestro. Ya muy bien. Suerte. Gracias, gracias. Chao. No, no. La medalla la tenemos ya, pero mañana la entregamos públicamente. Claro, públicamente. Con todos los ganadores. Fíjate, como la vez pasada empezó a estar, este chiquito me ha ido de la tarde. Ya cuando había pasado, ya probablemente ya estaban. Probablemente que ya han declamado. Sí, por lo menos ya han mostrado. ¿Dónde mañana venimos? Ya, ya, sí, mañana, públicamente, mejor. Sí, sí. ¿Señor, el día más? Sí, el día más. Sí, el día más, sí. ¿Cuántas, el día más, el día más, el día más, el día más, el día más. Sí, los niños que han participado y han ganado hoy, mañana van a tener, ellos van a abrir el concurso para los niveles secundarios, haciendo la demostración. Mañana aquí a las seis de la tarde, en este mismo lugar, a las seis de la tarde, que empieza el concurso para niveles secundarios. Donde obviamente los niveles de participación serán mayores, ¿no? Los invitamos a juegos a participar mañana a las seis de la tarde, aquí en esta misma zona mayor, ¿ya? Especialmente a los niños, los niños que han ganado, con sus padres no pueden venir para la prevención, la Universidad de San Martín, el día norte de Chiclayo, el semanal de extensión, el cántaro, están haciendo premios y van a haber libros, van a haber varias, varias cosas sorpresas. Así que los invitamos, por favor, mañana a todos los que han participado y han ganado en esta oración. Gracias.